Esta noche... Perdón, no supe qué hacer. Pensé que les podía pasar algo por mi culpa. ¿Cómo estás? Ay, ¿yo qué te puedo contar? Voy a tener un hermano, o hermana, o hermana. Yo sé que vos sos grande, que tenés ganas de experimentar cosas, pero esto no. Yo necesito saber que vos te podés cuidar. Si le vas a dar consejos de hermano mayor, como das de hijo, va a ser una personita muy afortunada, seguro. Prométeme que nunca más vas a hacer esto. No. Tranquila. Te lo prometo. 100 días para enamorarse. Hoy a las 9 y 45 de la noche por Telefe.